Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Que todo pasa, todo va bien, que es la que no nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que no hay más tiempo, buena cara Y que todo va a cambiar Hay que llorar, que el águila es carnaval Y el cabello es muy cansado Hay que llorar, que el águila es carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar, que el águila es un carnaval Y el cabello es muy cansado No hay que llorar, que el águila es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar, que el águila es un carnaval No hay que llorar, que el águila es un carnaval No hay que llorar, que el águila es un carnaval Hay que llorar, que el águila es un carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!